Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal de hoy, lunes. Aries, lo sensual en ti se exalta y estarás hoy creativa en lo que a los juegos del amor se refiere. Si tienes pareja, esta va a disfrutar junto a ti de toda esa pasión en lo que a tu trabajo o en el amor se refiere. Tus números de suerte son el 7, el 16 y el 30. Tauro, no te precipites en nada. Analiza cautelosamente y cuidadosamente las ofertas en los estudios, en los trabajos o en los negocios que no te inspiren mucha confianza. Resalta lo mejor en ti. Usa tus colores de suerte. Cuida de tu peso, tu piel y tu cabello. Cuida tu salud que es un templo. Cultiva la calma. Y tus números de suerte son el 8, el 1 y el 10. Géminis, tus conexiones sociales te van a traer fama y fortuna. Cuídate de comentar negatividades, chismes e intrigas. Todo lo nocivo que expreses se volverá contra ti negativamente. Hazte el firme propósito de hablar solo aquello que en verdad has experimentado en carne propia. Cuida la reputación ajena. Y tus números de suerte son el 39, el 17 y el 6. Cáncer. Aquello que te parece te va a costar trabajo obtener. Se te dará sin mucho esfuerzo. La cooperación o la ayuda de familiares y amigos no te faltará en el día de hoy. Tienes luz verde para invertir, para comprar, para vender, para estudiar. Tu espiritualidad se pone de manifiesto. Y tus números de suerte son el 32, el 10 y el 1. Leo, naces a una nueva vida, llena de esperanzas, de ilusiones. Te sentirás feliz y llena de energía. Cupido, te reserva grandes sorpresas en el amor. Estarás ahora mejor orientada, más fuerte emocionalmente, para enfrentarte a retos y vencerlo. Recuperas la fe en Dios. Y tus números de suerte son el 41, el 19 y el 5. Virgo, el cambio en tu vida será constante. Buen momento para iniciar un régimen de dieta, de ejercicios para ponerte en forma. Cuida tu salud. Las finanzas y el amor se entrelazan ahora. Libra, la energía planetaria, te impulsa a encontrar el amor en el lugar donde trabajas o con alguien que te interesa. Tus números de suerte son el 44, el 3 y el 12. Libra, acepta toda invitación de viaje, de estudio, especialmente al extranjero. Disfruta de la vida, espera sorpresas en el sector de las ganancias, del dinero y nuevas adquisiciones. Podrás obtener la casa, el negocio o aquello que ayer te parecía imposible. Con tu mente poderosa y la ayuda de Dios, todo lo vas a poder conseguir. Tus números de suerte son el 3, el 5 y el 20. Scorpion, estarás con deseos de inventar, de crear. Tu mente será ahora manantial de brillantes ideas. Leerás en el corazón de todos y nadie jugará con tus sentimientos. Sabrás cuidarte de mente y de gente aprovechada. Te sentirás hoy rodeada de fuerza poderosa y espirituales. Mantente atenta a revelaciones o acorazonadas. Tus números de suerte son el 4, el 2 y el 17. Sagitario, el terreno está fértil. Ahora para sembrar para el futuro, lánzate a emprender nuevos negocios o empresas. Tu vitalidad, tu creatividad serán contagiosas. Se cumplirá tu voluntad, logrando conseguir aquello que tú deseas. Tus números de suerte son el 25, el 39 y el 6. Capricornio, crecerás y vas a evolucionar bajo la luz de gente que te dan y no te quitan. Te asociarás con personas de poder, de autoridad, que te van a ayudar a triunfar en la vida. Te impones ahora con una exuberante individualidad. Nadie podrá resistirse a tus encantos. Y tus números de suerte son el 51, el 44 y el 32. Acuario, no importa la edad que tú tengas o las decepciones que hayas vivido, te recuperas, te sanas y te saturas de amor por ti, por tu familia, por Dios y por la vida. Tendrás y disfrutarás de más libertad para amar y ser amada sin cadenas ni obligaciones. Tus números de suerte son el 19, el 3 y el 11. Pisces, como por arte de magia, te llegarán ofertas, invitaciones, oportunidades para brillar en el ojo público y lograr destacarte en todo aquello que pueda brindarte beneficios en el amor, en los estudios económicos. Sabrás lidiar inteligentemente con personas difíciles se mezclan favorablemente para ti. Tus números de suerte son el 50, el 23 y el 15. Recuerda que tu horóscopo personal está diario en mi YouTube, José Canalda. Suscríbete, compártelo en tus redes sociales. Recuerda en YouTube, YouTube, buscar José Canalda. Siempre estará tu horóscopo personal. Hasta mañana, si Dios quiere.